Este video de seguridad muestra los últimos pasos de Héctor Fernández tambaleándose a unas cuadras de su residencia. El hombre de 40 años fue descubierto muerto en su cama al día siguiente por uno de sus primos con los que vivía. Según la policía, el inmigrante de origen ecuatoriano falleció desangrado como consecuencia de una herida cerca de su rodilla. Llegó herido, fue a su cama y ahí pues... Un hecho que mantiene consternados a sus familiares y amigos, pues no saben si la herida de Héctor fue accidental o si alguien la provocó. En la acera aún puede verse el rastro de sangre que dejó Héctor al entrar a su casa. Sus primos dicen que no les pidió ayuda, ni hizo ningún ruido que levantase sospecha de que se encontraba herido. No lo hizo bulla, no le gustaba interrumpir a la familia, nunca le gustaba porque decía bueno se van a asustar. De momento las autoridades continúan investigando los pormenores de esta misteriosa tragedia, mientras que sus seres queridos no pierden la esperanza de que alguien se comunique con ellos o con la policía y les proporcionen más información sobre las horas finales del inmigrante, quien trabajaba como mesero en un restaurante y es recordado con cariño por quienes lo conocían. Un hombre de familia, un hombre que iba, trabajaba y hacía lo que tenía que hacer por su familia y para que le pase eso, imagínense. Héctor será repatriado a Ecuador donde sus padres verán a su hijo por última vez dentro de un féretro. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.